Si te vienen a comprar bocitas malas de mi Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí, tú tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo fui, tú me tienes que creer a mi Ay mamá que yo no fui Mira muchacho que yo no fui Mira chaparra que yo no fui Tú tienes cara de pirolí